¿Esto es suyo? Podría ser. ¿Usted me dio mi escarapela? Yo le doy el collar y así quedamos a mano. No, yo voy perdiendo porque tú me vas a convertir en la modelo más famosa del mundo, ¿no? Pero entonces tú subes a mi casa, te invito a tomar algo y así equilibramos fuerzas. Además nadie le ha dicho que no a mi jugo de uva. Ah, pero hay un pequeño problema. ¿Te da miedo a casa? No, lo que pasa es que mi mamá me enseñó que no debía subir a los apartamentos de las mujeres desconocidas. Desorientados y dispersos, el lado masculino y el femenino recorrieron el mundo buscándose y aprendieron a amarse en lejanía. Cuando lograron encontrarse, ya era tarde para enmendar el error. El caos era tal que los condenaba a estar separados dentro de la dimensión carnal. Por eso, ese Dios fragmentado huyó hacia el infinito, en donde pudo unirse nuevamente. ¡Ay! Este es el apartamento que queda justo frente a mi casa. ¡Ah! ¿Vives ahí? Sí, ahí donde están las luces apagadas. Extraño que no nos hallamos visto antes, ¿no? ¡Ah, no! Es que yo iba a casa menos de una semana y apenas... Y mire, y motico, la negrita que está aquí entre los dos carros. Hace días que no le puedo echar gasolina y me ha tocado bajarla aquí. Perdón, yo tengo una bicicleta. ¿Quién se la presto? ¿Verdad? ¿Y usted? No, yo ni la uso. La tengo refundida en el depósito. Uy, no, gracias. Verdad, yo apenas lo puedo hacer. Bueno. Oye, ¿quién es esa señora que está en tu apartamento? ¡Ah! Esa es Blanca, mi hermana. Bueno, me voy. Hasta luego. Me demoré porque... ¿Te estoy pidiendo explicaciones? Me imagino que estabas en una de esas campañas publicitarias. ¿Cómo es esa tu excusa favorita? Hasta mañana. ¿Cómo es esa tu excusa favorita? ¿Qué significa? ¿Puedo ir a la escuela? ¿Puedo ir a la escuela? ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ay, oye, ¿y por qué no me acompaña y mientras tanto me va contando? ¿Y a dónde? Ah, es que yo siempre toco el saxofón allá en el tatuino de la tertulia todos los sábados. ¿Usted sabe? Para ganarme unos pesitos y echarle gasolina a la moto a ver si algún día... ¿Sí? Múntese, yo la llevo suavecito. No, 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 no. Hágale, que yo no la dejo caer. ¿Sí? Vamos. Así estoy. ¿Preparada? Eduardo, agárrala de un dedo. Claro. Uno, dos... Así parece, bueno, es protagonista de una película y pateando. ¡Vamos. 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 ¡Vamos.